Les mostraré algo bueno Una guardia irrompible, carga rápida, una regeneración rápida y constante de su salud durante la batalla y aparte de eso tendrán 30.000 puntos más de vida que si le sumamos a su regeneración constante y rápida de su salud llegarán hasta los 50 o 60.000 puntos más de vida aparte de sus 7 barras de vida No sé si sean los Red Potara pero son los arcillos que me vienen en este Save Data Ahora sí, como ya saben antes de cada selección de personajes revisamos los ajustes de Batage Tiempo de duelo infinito, dificultad muy difícil y las transformaciones activadas para cada equipo para que se transformen y destransformen con total libertad Equipos y comenzamos con esta épica selección de personajes Como primer personaje tenemos a Gohan Finn en su estado definitivo y con el traje de Goku Como segundo personaje tenemos a Vegeta Super Saiyan Blue del Torneo de la Fuerza y durante la batalla lo transformaremos al Super Saiyan Blue Evolución Aunque si nos alcanzan las energías llegaremos al Ultra Ego y a él lo escogemos con su traje 1 Como tercer personaje tenemos a el poderoso Emperador del Universo 7 Freezer con su forma Golden Y durante la batalla cuando reciba daño regresará a su forma final así como en el Torneo de la Fuerza Y si nos alcanzan energías llegaremos a la forma Black de Freezer como en el manga de Dragon Ball Super Con su traje del otro mundo Como cuarto personaje tenemos a el poderosísimo Goku con el Super Saiyan Blue Y como en el Torneo de la Fuerza podremos usar el Super Kaioken aumentado hasta 20 veces También podremos usar el Ultra Instinto Señal y el Ultra Instinto Dominado Él luchará con su traje 1 Y como último personaje tenemos a el poderoso Picoro Finn de Dragon Ball Super Con todas sus transformaciones incluyendo la de Picoro Orange No creo que lleguemos a esa transformación pero vamos a darle una oportunidad en este torneo Ahora si ya tenemos a los 5 personajes del equipo de Goku seleccionados Le damos en fin y pasamos al equipo del poderosísimo Jiren Como primer rival tenemos a uno de los integrantes más poderosos de las tropas del Orgullo Me refiero a Dispo con su modo de Ultra Velocidad Ya que tendrá un aumento en su ataque y defensa, una guardia irrompible, carga rápida 30.000 puntos más de vida y una regeneración constante y rápida de su salud durante la batalla Como segundo rival tenemos a el poderosísimo líder de las tropas del Orgullo Topo Pero no en su forma normal sino Topo Hakaishin y su personalización 1 Para que tenga los mismos arcillos que el anterior personaje Y como último rival tenemos a el poderosísimo Jiren de las tropas del Orgullo Y su personalización 1 para que tenga los mismos arcillos que los anteriores personajes Y aunque solo sean 3 integrantes de las tropas del Orgullo nuestros rivales Estos van a contar como si fueran 7 con habilidades aumentadas Pero eso ya lo verán durante la batalla Y como últimamente nos hemos venido acostumbrando Vamos a escoger un mapa aleatorio O bueno, en esta ocasión no Vamos a escoger el Torneo del Poder para que se desarrolle este combate Esperamos a que Bills concentre su energía de destrucción en la punta de sus dedos Porque los universos restantes son el universo 7 y el universo 11 ¿Cuál de los dos sobrevivirá hasta el final? La última batalla está por comenzar Estás acabado No puedes darme Por desgracia para ti soy el guerrero con mayor velocidad de todo mi universo Wow, ahora sí Iniciamos esta tremenda batalla entre el poderoso Gohan Místico Y Dispo, el guerrero más veloz del universo 11 Demostramos nuestra supremacía Con un super golpe grave Y una serie mortal severa de golpes normales consecutivos Tremendo Elevamos nuestro ki para lanzarle un super Kamehameha Pero se escondió rayos y centellas Y miren como las barras de energía y de salud de Dispo se recuperan rápidamente Y ni siquiera recargado Bien, ya tenemos nuestro máximo poder Vamos al ataque Wow, wow, wow Uf, eso estuvo cerca Golpe supersónico Y continuamos con una serie de golpes normales consecutivos Acompañado de un super Kamehameha Bien, justo en el blanco Aunque casi lo esquiva Agarramos medio cuerpo de Dispo con el Kamehameha Y no lo dejamos escapar No puede ser Rayos y centellas Ahora pelearemos ¡Cara, cara! Le regresamos el daño con el super ataque definitivo de Gohan Místico Y para finalizar con elegancia este ataque Le lanzamos un super Kamehameha con nuestro máximo poder Tremendo 12.010 puntos Nada mal Eleva Uy, ahí viene Largo de acá, Dispo Vamos con unas esquiadas para confundir al oponente Y al ataque Seguimos luchando Seguimos peleando Al piso Rayos, le dio mis movimientos No puede ser Le rompemos la guardia ¿Qué? Ah, es cierto Tiene guardia irrompible Me había olvidado Esquivamos fácilmente Y lo sacamos Fuera de la plataforma ¡Wow! Esquivamos Esquivamos ¡Venga, no! Regresamos por venganza Y no... No puede ser ¿Es en serio? Tan guerrero está Dispo Esos arcillos Le han aumentado bastante el nivel de pelea ¡Oh, no! Un ataque directo Resiste Gohan, por favor ¡Es muy astuto! Si esto continúa así Gohan Místico va a terminar siendo derrotado Vamos, no nos podemos dar por vencidos Esta batalla recién está empezando ¡Qué rápido se mueve! Yo te sacaré de la arena Por fin, tenemos el máximo poder Esquivamos fácilmente ese ataque ¡Wow! ¡Qué tremendo ataque! Se volvió gigantesco el acercarse Rayos Esquivamos Es que no puede ser tan veloces Se acerca, se acerca Cubrimos Bien, perfecto Estuvo cerca Esquivamos fácilmente esos ataques Y... ¡Wow! Este sujeto me está haciendo pasar momentos de alta tensión ¡No! ¡Cúbrete! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡La soberbia no te salvará! Vamos, levántate Voy a demostrarte porque me llaman el guerrero ¡No te vas! Bien, vamos Sentido salvaje Gracias por aparecer justo en el momento apropiado Resistimos Y... Yo te sacaré de la arena Contraatacamos Vamos Gohan, por favor Esfuérzate en este ataque Esta combinación de meteoros Le tiene que bajar lo más posible de salud a Dispo 8.030 puntos Ni siquiera una barra de vida Y si es que queremos ganar Tenemos que trabajar en equipo Y ya se imaginarán con quién ¡Freezer! Llega el poderosísimo emperador del universo 7 Al campo de batalla Es momento de que Freezer te enseña cómo pelear Gohan Bien, vamos a demostrar nuestras habilidades a este sujeto Estamos luchando Seguimos peleando Y demostrando nuestra supremacía en combate Bien, aumenta más su velocidad Dispo Pero eso no es nada para nosotros Recién estamos empezando este combate Así que no nos vamos a dar por vencidos tan fácilmente Calentamos el escenario con unas bombitas de energía Y... Al ataque Bien, vamos a hacerle el agarre A ver si me sale Es cierto que tienes una velocidad increíble Pero... Vamos Así Dispo sea bastante rápido Freezer lo supera con sus habilidades Toma esto Dispo Es cierto Tiene su modo de ultra velocidad Pero... Eso no va a ser suficiente Para derrotarnos Oh oh Rayos Qué astuto Me agarró con la guardia baja Esto no se va a quedar así Súper golpe grave Acompañado de una serie mortal severa De golpes normales consecutivos Tremendo Vamos a seguir castigándolo Justo llega a su máximo poder Cuando le iba a hacer un combo Qué suerte Qué Pero si lo estaba atacando Cómo pudo conectar esa técnica Rayos Trueno, relámpagos y centellas Eso quiere decir que ya superó Por mucho nuestra velocidad Elevamos nuestro ki Rápidamente Y al máximo nivel Vamos Se la devolvemos No puede ser Me equivoqué Ataque rayos Parece que todo está en nuestra contra En estos momentos Pero si queremos llegar A ganarle a Dispo Tenemos que acostumbrarnos A sus movimientos Más que todo A su velocidad Vamos Freezer No te dejes Eso no es nada para ti Máximo poder Ay ¿Es en serio? Si Coquilesia Quería el máximo poder No puede ser Ya desperdicé Y mis barritas azules Lo ves Me hiciste sudar Por un momento Está en su forma De ultra velocidad Bien Vamos al menos A bajarle un poco de vida Con este choque No lo podemos perder Uff Eso estuvo cerca Elevamos nuestro ki Ahora si no nos interrumpas Por rayos Es en serio Y nuevamente Wow Conectó el golpe Me distrajo con la bombita De energía Por fin te tengo Dispo No No te tengo Rayos Oh No 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 Resiste Resiste Freezer Bien Resistimos Contraatacamos Seguimos peleando Un cabecito No Desde que me hice movimientos Bien No importa Wow Esquivamos Perfecto Ya más o menos He comprendido La forma de atacar De Dispo Y es en línea recta Y justo cuando Estamos con la guardia baja Se ha copiado Algunos de mis movimientos Chicos La CPU A veces se memoriza Los movimientos que hacemos No No pude hacerle miseria Inmortal severa Solo puedes moverte En línea recta Así que predecir tus ataques Es algo muy sencillo Hulpes normales consecutivos Tremendo Máximo poder ahora sí Bien De esta no te escapas Estuvo cerca Bola mortal definitiva Vamos Vamos Toma Eso desde hace rato Lo quería hacer Pero no me dejaba Esto va a ser épico Papus Wow Que buen ataque Vamos Freezer Aplástalo con eso Supernova 13.160 puntos No es justo Para ese tremendo ataque Bien Tenemos que seguir atacándolo No podemos dejar Que se recupere tan rápido Porque Ayos Tremendo golpe grave Tenemos que volver A traer a Gohan chicos Para que nos ayude A derrotar a este oponente Así como en la serie Aunque en la serie Gohan se sacrifica Pero acá no vamos A permitirlo chicos No vamos a permitir Que se repita la historia Nuevamente Vamos Gohan No Bien Ay no Pensé que era un choker Ayos Tan veloces Dispo No me dejó Ni siquiera preparar El Kamehameha Y eso que ya lo tenía pensado Antes de De que Gohan apareciera Igual Dispo Se anticipó Y terminó Bajándonos una buena Cantidad de Barras de vida Resiste Resiste Oh no ¿Por qué no esquivamos? Rayos 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 Bien Gracias Gohan Por aumentar tu velocidad Y poder darle Su merecido Dispo Ya nos ha dejado En estado crítico Chicos Estamos en peligro De extinción Pero ya Bien Gracias Gracias Gohan Por ponerte rudo En el último momento Elevamos nuestro ki Para lanzarle Nuestro ataque secundario No Rayos Oh no 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 Resístelo Por favor Es hora de descalificarte Esquiva No puede ser No Se repitió la historia Rayos Yo te ayudaré Cobarde Llega El poderosísimo Piccolo Al campo de batalla Vamos Piccolo Venga la descalificación De Gohan De este torneo Venga tu discípulo De una vez por todas Wow Tremendo ataque Y logramos derrotarlo Tremendo Llega el segundo nivel Chicos El segundo nivel Es derrotar A Topo Hakaishin De este torneo No va a ser tarea fácil Porque ustedes ya conocen Que este sujeto Siempre nos ha hecho Pasar momentos De alta tensión En la historia del canal Un agarre Wow Esquivamos Perfecto Me está gustando bastante La velocidad que maneja Piccolo Se siente muy cómodo Al momento de jugar con él Se siente bastante cómodo Vamos Resistimos Wow Esquivamos Perfecto Elevamos nuestro ki Al máximo nivel Se acerca Se acerca Se acerca Resistimos Y contraatacamos Super golpe grave Un agarre Y lo mandamos lejos de acá Makan Gozapo Rayos Tío salvaje Lo salvó Ah cierto Antes de que se me olvide chicos La ISO La pueden encontrar En la descripción del video Como de costumbre Pero si se les hace difícil Encontrarla ahí Pues también se los voy a dejar En el comentario fijado Para que se les haga Más sencillo Encontrarlo Resistimos Ese tremendo Hakai Vamos Piccolo Puedo soportar Siente para derrotarlo Yo creo que Tenemos que pasar Al siguiente nivel Bueno Hay que limpiar La basura Del universo Bueno Piccolo se retira A limpiar la basura Del universo Y llega el poderosísimo Vegeta con un super Galick Ho de entrada Rayos Lo esquivó Elevamos nuestro ki Llega el verdadero Oponente de topo Vamos a ver Que tanto puede hacer El super saiyan blue En esta batalla Perfecto El golpe grave Lo acertamos El agarre Fue perfecto Lo mandamos lejos de acá Un golpe supersónico No puede ser Le dio mis movimientos Uff Eso estuvo cerca Pudimos evitar su ataque Golpeándolo Golpe grave Rayos Es en serio Le dio mis movimientos Pero regresamos Por venganza Wow Al parecer topo Ya no piensa Volver a recibir Nuestros golpes graves Entonces esquivamos fácilmente Sus ataques Rayos Y centellas Mientras más tiempo Pasamos luchando Topo se vuelve Cada vez más poderoso Resistimos Ese tremendo Hakai Uff Estuvo cerca Menos mal que lo pudo resistir Wow Wow Levántate No, no, no No te levantes No te levantes Uff Gracias Roquita Indestructible Nos salvaste De un tremendo Hakai Le iba a hacer un daño grave A Vegeta Super saiyan blue Y ya sé que debería Nos haber comenzado Con el super saiyan blue Evolución Para que seamos más rudos En el combate Pero quiero lanzar Unos cuantos ataques Con esta transformación Y luego Pues transformarnos Resistimos Uy no Me dejó sin energías Chicos Me dejó sin energías Estoy en ceros Vamos Selevamos nuestro ki Rayos, rayos, rayos Resístelo por favor Uff Estuvo cerca Ah es cierto Bueno como les comentaba En la selección de personajes Pues yo no sé Que arcillos tienen Los oponentes Pero los hacen Bastante poderosos Aparte de recuperar Rápidamente su salud Y su energía Pues también Tienen más barras de vida Que nosotros Como se habrán dado cuenta Uff Estuvo cerca Si quieren conseguir El save data Con esos arcillos Pues se los voy a dejar En la descripción Y en el comentario fijado Junto con el emulador Ya está configurado Y todo Bueno ustedes pueden Cambiar la configuración Pero ya viene todo listo Como para jugar Sí, épico este ataque De Vegeta Ahora sí Llegó el momento Me prometí a Kiabe Que conseguiría Todas las super esferas Del dragón Llegó la hora De mostrar el blue En su plenitud Toca dar la talla No puedo dejar Que me derroten Wow Mientras cargues Con cosas innecesales No podrás ganarte Universo 7 ¡Perezca! Rayos Tremenda supernova De energía 17540 puntos Wow No puede ser Por estar leyendo El puntaje Me agarró Chicos No Acertó El ataque Rayos Y centellas Tremendo daño Combinado Que le va a causar Lo va a dejar En estado crítico Chicos Para superar El nivel De este tipo De oponentes Tenemos que hacer Lo mismo Que en el anime Me refiero A trabajar en equipo Tremendo combo Y al piso Vamos Picoro Es momento de que regreses De limpiar la basura Del universo Para demostrar Tu supremacía En combate Iniciamos con un ataque Secundario Después de haber recibido El incremento de poder Por parte de Shenlong Mostramos Un poco De nuestro máximo poder Tremendo Le devolvimos el daño Que le hizo a Vegeta Demoluchando Super golpe grave Y al piso Perfecto Vamos No lo vamos a dejar descansar No, no, no Detén eso Detén eso Picoro Bien, perfecto Le damos cuenta Serie mortal severa Super golpe grave Rayos No puede ser Bien, ahora sí Al piso Vamos Picoro No lo dejes descansar Tenemos que Acabar con este sujeto De una vez por todas Rayos No me dejó hacerle el agarre Esquivamos fácilmente Perfecto Picoro Este personaje Me está dando esperanzas De ganar Chicos Este personaje Me está dando Muchas esperanzas Vamos, vamos Máximo poder Bien, perfecto Ay no Rayos Lo malo es que Se queda luciéndose Mucho rato Wow No Nuevamente Hace super nueva energía Por favor Uff Perfecto No bajó lo suficiente Porque estábamos Demasiado cerca Vamos Picoro Arriba Al centro Y adentro Tremendo Ahora Viene la destrucción Desamparece Topo ¿Qué? 3540 puntos No le bajó nada No puede ser Porque Bueno Seguro fue muy cerca Ya estamos amados Topo Rayos No lo pude bloquear Demasiado guerrero Chicos Demasiado guerrero Pero Si logramos superar Este nivel En un futuro Creo que ya lo había dicho Creo que si En un futuro Nos enfrentaremos A 5 oponentes Con los mismos arcillos Va a ser bastante complicado Obviamente Primero tenemos que Acostumbrarnos Y tenemos que superar Este nivel No Fallé con el agarre Estábamos de costado Recibimos el ataque Solo te queda resistir Picoro Solo te queda resistir Ese tremendo ataque Ya está en estado crítico El pobre Picoro Con este ataque Nos va a dejar Embarras amarillas O rojas Así que Llegó la hora Claro Yo creo que con esta transformación Igualamos el tamaño de Topo O no Ah no Creo que no Topo se ve más musculoso Y más grande Bueno por poco Pero Pero si se ve más grande Ah Rayos Pensé que con esta transformación Podría superar La musculatura de Topo Y pues al menos Verme más imponente que él Oh no 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 Resístelo Resístelo Uff Menos mal que rápido Picoro Bien Máximo poder No te luzcas mucho Por favor No te luzcas mucho Bien Perfecto Y nos fallamos el golpe grave Y nos agarró chicos Nos agarró No creo que sobreviva A ese ataque Sobrevivirá No creo Rayos Hiciste lo mejor que pudiste Picoro Me sorprendiste bastante Hiciste un buen trabajo Puedes irte a descansar Tranquilo No creo que Justo antes de que yo llegara Para mí que quería lanzar Su ataque definitivo Pero fuimos más veloces Perdiste tu oportunidad Topo Elevamos luz aquí Rápidamente Y al máximo nivel Esta vez ni tu energía De destrucción Te va a salvar De nuestro ataque definitivo Te mostraremos que no hace falta Deshacernos de nada Chicos Espíanse de Topo Que me deshaga de todo lo innecesario No juegues conmigo Te mostraré una técnica Que ni tu podrás destruir Wow Tremenda explosión Ocupó todo el campo de batalla Listo Descalificado Gran trabajo al derrotar a Topo Felicidades Hay que tener bastante cuidado Con este oponente Porque es el más fuerte De las tropas del orgullo Y es el que tiene los arcillos Más poderosos chicos Así que Resistimos Esquivamos fácilmente Sus ataques Y al Piso Por suerte Vegeta Super Saiyan Blue Evolución Está resistiendo el calentamiento Con Jiren Aunque para Jiren Solo es un calentamiento En cambio para nosotros Es una batalla Bastante seria Vamos Bájale todo lo que puedas Vamos Vegeta Super Saiyan Blue Evolución Bien Perfecto Estamos bien hasta el momento Tenemos Una sola barra de vida Bueno en realidad dos Pero ahí aparece como si fuera una Elevamos nuestro ki rápidamente Y al máximo nivel Tenemos que soportar el calentamiento Con Jiren Vamos Tengo que Buscar Cada oportunidad Para poder bajarle vida Rayos Resístelo Bien Listo Voy a alejarme un poco Para buscar un choque Ya que mis ataques de cerca No funcionan Porque los esquiva a todos Resistimos Y Contraatacamos Rayos Tiene Su sentido salvaje Su ultra velocidad No se como Como aparece acá En el juego No No puede ser Megatron Rayos Rayos Resístelo Uff Uff Chicos Eso estuvo demasiado cerca Vamos Aprovechando cualquier oportunidad Para poder bajarle vida Rayos Casi Boto mis audífonos Tenemos que tener cuidado Con este oponente Si pudiera Desviar los ataques Así como en el Sparking 0 Sería épico Sería bastante épico Ah es cierto ¿Vieron el trailer? No Me atacó justo en el peor momento En el momento que menos esperaba Me atacó chicos Justo cuando está Obteniendo el máximo poder Elevamos nuestro ki Me distra Ah no Ya tiene el máximo poder Mejor me alejo Uy no 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 Me está persiguiendo Rayos me alcanzó No puede ser ¿Por qué no esquivas Vegeta por favor? Wow No 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 puede ser Rayos Bueno al menos Le bajamos más de una barra de vida Hubiera sido más Pero se recupera rápido Regresa el emperador del universo 7 Acertando un ataque Que es capaz de destruir un planeta Pero no a una persona Rayos Creo que ahora Jiren Se va a poner más agresivo Elevamos nuestro ki Rápidamente Y al máximo nivel Ah cierto Miren Así el ataque de Freezer No haya sido muy efectivo Pues ya hizo que se le noten Las barras verdes a Jiren Eso nos da al menos Una pequeña esperanza No puede ser Fallamos Esa era la última reserva De energía de Golden Freezer Pero Eso no nos detendrá Creamos una supernova De energía gigantesca Wow Eso es imposible ¿Cómo pudo atravesar Ese ataque? Rayos Quería hacer algo parecido A lo que hizo Goku Con el androide super número 13 Golpe grave Y largo De acá Jiren Es inútil Te haré probar Una vez más El sabor amargo De la derrota Servida de mi mano Retrocedemos Y Contraatacamos Con el ataque Que fue capaz De soportar El Kamehameha Más poderoso De Goku Super Saiyan Y aparte de soportarlo Y superarlo Consigue hacerle algo De daño a Goku Al igual que a Jiren Ahora Se parte el cielo Porque Llega El Super Saiyan Blue de Goku Así que prepárense chicos Porque este es el combate Del siglo Así que mejor respiren No hablo de Foyun A Gregor Hablo de Goku Y de Jiren Ah Tremendo Continuamos Llegó el momento Le cae una gota de sudor Marca el principio Como el sonido grave De un gong Uff Lo máximo Rayo Se levantó Con un simple Kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehdarde golpe supersónico, rayos se protegió con su campo de energía nos alejamos rápidamente de Jiren porque tiene su máximo poder y es bastante arriesgado quedarse cerca de él cuando tienes exceso de energía llegó el momento de superar nuestros límites perfecto, por fin tenemos todas nuestras habilidades aumentadas pero aún así, Goku no es rival ni con el Kaioken por 20 miserable solamente está jugando elevamos nuestro ki hasta que lo detecte rayos, por donde apareció esquivamos y lo sacamos fuera de la plataforma ahora para aumentar más el daño le lanzamos un super kamehameha con el Kaioken aumentado 20 veces y para terminar con elegancia este ataque una serie de golpes normales consecutivos nos alejamos a ver, rayos, esquivamos quería hacer un choque pero fue más rápido Jiren esquivamos nuevamente y contraatacamos este tremendo ataque consumió toda la energía de Goku y aún así no le causó mucho daño a Jiren es momento de pasar al siguiente nivel wow, un momento épico tengo el vello de punta su mirada es plateada ahora no sé, mirada es punta vamos a ver su aura y su velocidad uff, lo máximo con este poder nos acercamos más a la fuerza de Jiren y vieron el nombre del ataque de Goku tremendos nombres que le ponen en esta ISO bien, aprovechemos que Jiren está cayendo fuera de la ah ya, parecía que iba a caer fuera de la plataforma rayos, nos confiamos regresamos por venganza nos vamos esquivamos ahora una serie mortal severa golpe grave y al piso tremendo le lanzamos nuestro ataque principal aliento de ira que rayos porque lo lanzó con su boca máxima velocidad rayos no, no quería recargar que iba a subir más rápido pero creo que ese era el límite no este calor se ha convertido en tu punto de vida rayos justo cuando conseguimos algo de ventaja se pone más rudo y ya estamos casi al mismo nivel no puede ser nos bajó como una barra de vida pro maldición de que forma puedo derrotarlo habrá un método que funcione realmente resistimos rayos la única manera de poder derrotar a Jiren es lograr dominar el ultra instinto pero para eso necesitamos descansar un rato así que llega el poderoso empegador del universo 7 ¿qué pasó con tu cara inexpresiva? otra vez esclamos una vez que la fuerza se detenita se convierte en algo muy frágil vamos Freezer resiste todo lo que puedas para que Goku pueda descansar un poco al menos puedo escuchar a tu corazón latiendo y temblando le vamos justo aquí no quiero ser alguien débil de nuevo ¿verdad? dijiste que mi fuerza fue debilitada entonces te dejaré con Koak por ti mismo si todo eso es verdad Jiren está comenzando a entrar en desesperación hay que tener bastante cuidado con él es momento de pasar al siguiente nivel largo de acá Jiren por fin hemos obtenido la forma final de Freezer el máximo poder pero como no es una forma perfecta todavía recién es la primera vez que se transforma pues es muy débil para poder derrotar a Jiren aparte de que ya está bastante cansado pues esta transformación nos consume mucha energía así que el riesgo sigue que insistente con los no no puede ser ven lo que les dije el riesgo seguía ahí de ser exterminados ahora regresa el poderosísimo Goku Freezer se sacrificó cayendo fuera de la arena pero gracias a eso el ultra instinto al completo está logrando en escena llegó el momento del segundo round bien nos hace unos cuantos masajes suficiente es hora de un super golpe grave ahora un pequeño agarre y dejamos que el ultra instinto actúe por si solo Jiren nuevamente lanza un ataque de energía aunque eso no afecta mucho sus barras de energía rápidamente la recupera así que vamos a jugar un poco con él le damos unos cuantos golpes normales lo esquiva pero no se nos pierde de vista dejamos que nos descontracture la espalda y esquivamos y luchando ahora le lanzamos unos golpes normales consecutivos no lo podemos dejar descansar es momento de ir a por él rayos no se recuperó del ataque no 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 puede ser esperó a que lo ataque para retroceder y contraatacar hizo lo mismo que que Freezer rayos bien es momento de no puede ser no 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 te levantes no te levantes bien perfecto resistimos resistimos esos golpes comienza a ponerse demasiado arriesgado este combate pero juro que no me daré por vencido complicada esta batalla me está preocupando bastante porque tenemos casi el mismo nivel de vida y Jiren se sigue recuperando bien vamos al ataque tenemos que aprovechar cada oportunidad que nos dé Jiren para hacer un choque es momento del Kamehameha impulso no sé qué decía pero lo hemos fallado este combate ha sido el más complicado que hemos tenido hasta el momento y eso que solo hemos luchado con tres pero con los arcillos que tienen nuestros oponentes pues prácticamente es imposible derrotarlos fácilmente bien llegó el momento de la verdad el ataque definitivo de Jiren versus nuestro ataque principal ya se escuchaba que le iba a detener la roquita bueno nos alejamos nuevamente lanza un ataque perfecto se lo regresamos con un Kamehameha qué esta es nuestra fuerza Jiren atravesoso ataque nos hemos vuelto más fuertes de lo que esperaba tenemos que eliminarlo de un solo ataque incrementamos nuestro Kamehameha rápidamente Jiren perfecto toda esa fuerza en la que tanto confías desaparece fácilmente como eso ve ahí si alguien se atreve a lastimar a mis amigos no lo perdonaré vamos creo que lo logramos lo logramos despídense de Jiren chicos porque la pelea ha terminado tremendo esto se terminó lo logramos estuvo bastante difícil al final pero siempre tuve la esperanza de que podíamos ganar fue el combate más complicado hasta el momento que he tenido y eso que solo fueron tres rivales chicos de esos arcillos si que los hicieron bastante fuertes pero bueno chicos eso sería todo por el video de hoy espero que les haya gustado si fue así pueden dejar su manito arriba y comentar que les pareció el video cuídense mucho chau chau y finalmente el torneo de la fuerza que decidió el destino del universo llegó a su fin el torneo de la fuerza que se salió la fuerza